¿Qué tal amigos de Espacio Sinaloa? Nos encontramos esta tarde acompañados de Ariel Aguilar en su programa Elección es Espacio Sinaloa, Ariel muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias Eduardo, que bueno que nos invitas agradezco la invitación a este programa de Espacio Sinaloa y aquí pendientes también por darme la oportunidad de dirigirme a tu auditorio, a toda la raza que nos está viendo por la página de Facebook Espacio Sinaloa, gracias Ariel, ¿cómo te sientes? Hoy ya una semana de haber iniciado campaña y también hoy celebrando tu cumpleaños muchas felicidades. La verdad que sí sumamente entusiasmado, muy emocionado, hoy estoy festejando un año más de vida, cumplo con todas sus letras 35 años de edad y francamente muy emocionado y convencido porque me estoy dando cuenta que la gente está reaccionando de una manera muy buena muy positiva en el encuentro que hemos tenido frente a frente cara a cara. La verdad que la gente está siendo muy receptiva con las propuestas que le traemos porque ¿sabes algo? Somos gente diferente somos otros quienes estamos al frente de la política y eso le está gustando a la gente eso le está gustando a la raza y la neta que este que está pegando muy bien en el quinto distrito Ariel, vemos que hay una transmisión en vivo por 12 horas todavía, ¿a qué hora va a terminar esa transmisión en vivo? La empezamos a las 8 y cuarto más o menos, va a terminar a las 8 o 15 de la noche 12 horas con Ariel Aguilar hoy 12 de abril pero la neta es para que vean cómo somos los candidatos qué es lo que hacemos y más allá de ser un candidato pues es aquí la persona el mono como dicen luego y porque al final de cuentas antes que ser candidato que tengamos esta posición pues somos ciudadanos que sentimos que tenemos nuestras necesidades que tenemos nuestras inquietudes y es eso lo que le queremos mostrar a la gente somos tan transparentes que va a ser 12 horas corridas no más no se va a meter la cara la cámara, perdón cuando vaya al baño muy buena aclaración oye, pero platíquenos quién es Ariel Aguilar gracias para la gente que todavía no te conoce y nos está viendo claro, fíjate yo soy Ariel Aguilar hoy cumplo 35 años soy de ahí de la Tabachines 2 y les quiero decir que tres partidos me invitaron a participar como candidato a diputado local francamente le entramos porque yo estoy convencido que debemos de ser otra gente en la política quienes debemos de participar debemos de ser otra raza quienes debemos de estar al frente de las decisiones porque los mismos haciendo lo mismo se obtiene el mismo resultado y es una deficiencia en los servicios públicos es una falta de oportunidades por eso decidí entrarle yo soy un pequeño empresario soy un emprendedor que he decidido formar mis propios negocios mis propias empresas y a la vez generamos y damos empleo a más de 50 personas en los negocios que tenemos por eso yo también le entré porque estaba viendo que quienes están tomando las decisiones quienes están gobernando no lo están haciendo de la mejor manera y dije a ver tengo dos opciones o me quedo viendo y que pasen las cosas como son o le entro firme y determinado como al toro y lo agarro por los cuernos tomé esta decisión de entrarle la verdad quise agarrar al toro por los cuernos porque además creo que tenemos algo y mucho que aportar aquí en este quehacer público y político en la vida de Sinaloa estoy convencido que desde la Cámara de Diputados vamos a ponerle el punto sobre la I vamos a llevar propuestas claras y concretas al Congreso del Estado y más allá de esto más allá de lo que uno pueda plantear esto es un proyecto de la gente la gente que así como tú así como yo que hemos venido trabajando que hemos venido empujando para que también tengan la confianza que por supuesto que también podemos aspirar a cargos públicos que por supuesto que también podemos hacer las cosas y las podemos hacer bien más allá de los partidos políticos más allá de los colores más allá de las filias o las fobias lo que importa es la persona el mono el candidato y aquí es un mono Eduardo que se viene a presentar como el próximo diputado local Ariel visitando las comunidades o las colonias del quinto distrito qué es lo que ves en la gente qué te ha dicho fíjate que la raza en algunas un poco de desánimo un poco de enfado y otros tantos con enojo con coraje porque yo les he dicho a ver es que mira tenemos que echarnos para adelante sacar adelante todo este tipo de cosas la ciudad las colonias los fraccionamientos y la gente te digo algo está cansada de los políticos está cansada de los mismos de siempre y yo le dije si es cierto tiene justa razón le entiendo y precisamente esas son mis motivaciones del por qué haberle entrado al tema de la política porque ya los mismos los políticos ya nos cansaron ya nos enfadamos de siempre estar viendo lo mismo y que no haya respuestas y yo le digo a la gente sabes que mira elecciones van elecciones vienen y políticos van y políticos vienen junto con ellos sin embargo yo les he dejado muy claro los cargos públicos son tres duran tres o seis años y la vergüenza la vergüenza dura toda la vida y yo tu casa que es la mía en la Tabachines 2 yo no voy a perder mi barra no voy a perder mi terreno por algo que no podamos cumplir y es ahí lo que le digo a la gente a ver salgamos adelante quitemos esa cara de desánimo aún hay una pizca de esperanza aún hay una pizca de fe y juntos lo podemos hacer y digo juntos porque la gente es lo que importa la gente es lo que vale porque lo vale el Flores Magón lo vale el Benito Juárez el 9 de diciembre el 20 de noviembre y el resto de las colonias y fraccionamientos del quinto distrito hemos hecho una empatía un equipo tan bonito con la gente que francamente ahorita venimos ahí de Villa este Jardín de Sevilla me reciben como en su casa me abren las puertas literal de su casa hasta la cocina nos metemos porque se ha generado esa empatía se ha generado esa confianza con la raza porque saben que podemos representarlos y podemos representarlos bien en el Congreso oye Ariel ¿cómo le vas a hacer para convencer a la gente que siga pues apoyando en este caso a ti como candidato a diputado las cuestiones de los diputados viendo el trabajo que han dejado la legislación pues actual ahorita y que va a ser la legislación pasada en próximos meses? claro fíjate que este que esta legislatura que se que está concluyendo los diputados que están ahorita actualmente brillaron por su ausencia solamente fueron les pidieron el voto los utilizaron los usaron y ya no regresaron lamento mucho que sea la legislatura más gris la menos productiva la que se envolvió más en grillas en gritos en sombrerazos y poco produjeron y poco beneficio le trajeron al pueblo poco beneficio le trajeron a la gente y los problemas ahí siguen lamento mucho que aún a pesar de eso haya quien tenga el descaro el cinismo la desvergüenza de presentarse en frente del elector y decirle que se quieren reelegir y sabes algo a más de alguno de por ahí les ha de estar pasando por la cabeza oyes es que tú puedes hacer lo mismo a ver muy clarito y ahorita lo dije dura tres años una diputación local y la neta yo no voy a perder la vergüenza por un cargo público porque yo ni político soy yo soy empresario yo me dedico a mis negocios soy un ciudadano como tú y la neta decidí entrarle por ese tipo de gente que nomás aprovecha los tiempos de elecciones viene y les pide el voto y luego se olvida de todos pero sabes algo esto va más allá del partido político que representa a uno o representa al otro la gente es lo que importa aquí es el mono aquí es la persona aquí es el candidato y si me gustaría que la gente pusiera en una balanza que pusiera en el escrutinio público lo que somos cada uno de nosotros quienes somos los candidatos quienes estamos jugando por el quinto distrito quienes son los que están participando quienes son los que están jugando que es lo que hemos hecho que es lo que vamos a hacer y cuáles son los compromisos que estamos asumiendo contigo porque no se vale que vengan ovejas enfundadas perdón que vengan lobos enfundados en un ropaje de oveja la neta ya no se vale y la gente ya no se chupa el dedo la raza ya sabe que onda ya sabe como dicen los plebes ya sabe que pedo o sea ya no los puedes engañar ya no se pueden o ya no los podemos como dicen luego engañar aquí hay que ser bien claro bien transparente y la neta yo soy tan claro y tan transparente que 12 horas van a estar acompañándome allá en mi página de Facebook sin ninguna cortapisa sin ninguna edición así como somos y como estamos y como vamos a trabajar Ariel nos pasamos al tema de las propuestas ¿cuáles son tus propuestas o tus principales propuestas para hacerse la llegada a la ciudadanía? mira prácticamente nosotros estamos manejando cinco ejes en los que le vamos a poner especial énfasis de manera particular uno que nos está pegando muy fuerte es el asunto de la reactivación económica la gente necesita empleos la pandemia del COVID generó que muchas empresas cerraran y a raíz de que se cerraron las empresas se perdieron muchos empleos la gente no tiene dinero en la bolsa como no tiene dinero en la bolsa no chilla el sartén y chillan los plebes ahí en la casa entonces básicamente eso lo estamos abordando desde dos puntos uno con proyectos productivos para quienes quieran empezar su negocio y lo otro con créditos blandos a través de la financiera estatal que voy a aprobar como diputado local una financiera estatal que te pueda otorgar a ti que tienes un negocio y que lo quieres agrandar créditos con intereses bajos que prácticamente te presten el dinero y los retornes al interés a este al nivel inflacionario más o menos se calcula un interés del 6 al 7% anual un banco te lo anda en el 25 28% anual de ese nivel es el compromiso que traemos yo soy emprendedor le entiendo muy bien al tema de la reactivación económica como le voy a hacer con el asunto de los proyectos productivos la cámara de diputados los diputados tenemos como facultad el etiquetar el recurso el generar y el aprobar el presupuesto de los municipios y del gobierno del estado desde ahí se va a etiquetar una partida muy específica para el programa de incubación de negocios porque la idea es que tu idea de negocio te ayuden asesorándote capacitándote incuben tu idea de negocios generes el business plan o el plan de negocios y posteriormente se te apoye con un pequeño apoyo chico mediano para que tu eches a andar tu negocio y por supuesto que te pongas a trabajar esto lo hago por congruencia por convicción porque yo también soy un emprendedor soy un pequeño empresario y así empecé como muchos de los que ustedes tienen la inquietud de empujar y poner su negocio porque si esto no lo atendemos luego viene el segundo problema donde estoy generando compromisos que es el tema de la seguridad pública los índices delictivos han crecido bastante aquí en la ciudad de los mochis no podemos cerrar los ojos a esa realidad que si bien es cierto no son hechos de alto impacto no son delitos u homicidios dolosos son delitos del fuero común que nos pegan directamente a los ciudadanos comunes es decir robo a casa habitación asalto a comercio asalto a mano armada en las calles esos nos pegan directamente en el bolsillo y trastornan la tranquilidad de las familias ¿cómo le vamos a hacer con eso? desde el Congreso del Estado etiquetar el presupuesto para tres cosas básicamente en el área de seguridad uno de ellos es la capacitación a los policías que incluya capacitación en derechos humanos adiestramiento en tácticas policiales el otro punto es lo relativo al equipamiento de las corporaciones policíacas y el tercero una contraloría social y una verdadera comisión de honor y justicia no es correcto que le tengamos más miedo a los policías que a la gente mala o a los malandros como le dicen por ahí el tercer eje que prácticamente a mí me preocupa bastante aquí en la ciudad de Los Mochis y en todo el municipio es lo relativo al drenaje sanitario el drenaje sanitario está colapsado en la ciudad de Los Mochis brotan las aguas negras en muchas colonias y esto ya ha generado un problema de salud pública porque las razas se están enfermando problemas de la piel áreas respiratorias aquí desde el Congreso del Estado etiquetar el presupuesto para empezar una primera etapa de la renovación del drenaje sanitario el cuarto son los servicios públicos tenemos que entrar al alumbrado las calles la recolección de basura y la recuperación de espacios y parques públicos es ahí donde le vamos a poner una especial atención porque no solamente es por ejemplo en un parque que tú lo rehabilites no solamente es la obra material sino que también es un área de convivencia de reunión de las familias y la neta eso es sumamente interesante desde el Congreso vamos a etiquetar el recurso y el otro que ese es un compromiso personal porque la neta nos ha dolido muchísimo cero baches en 90 días en mi distrito el quinto distrito cero baches en 90 días muchos me han preguntado oye Sariel pero eso no es una responsabilidad tuya no te toca como diputado no que te corresponde pero la neta me toque o no me toque como diputado si me duele como ciudadano me enoja me da coraje me encabrona como dicen ahí porque se te friega el rin se te friega la llanta y nos pega en el bolsillo a todos lo que voy a hacer es de que los primeros 90 días como diputado local es decir octubre, noviembre y diciembre voy a donar mi sueldo como diputado y nos vamos a agarrar una cuadrilla una brigada que a la vez invito a los ciudadanos para ir a tapar los baches en todo el quinto distrito mientras se decide perdón mientras se decide el gobierno en sustituir o no las losas de concreto vamos a ir a tapar los bachos es algo que los baches es algo que nos duele nos pegue en el bolsillo y nos pone este mal humor un 50% del sueldo 90, 80, 50 no, todo el 100 el 100% del sueldo octubre, noviembre y diciembre voy a donar todo el sueldo como diputado local para ir a tapar los baches de la ciudad la neta aquí va a ser muy transparente cuando recibe el primer cheque vamos a tomar una foto vamos a hacer un en vivo a que vean cuánto es la la nómina que nos pagan en los diputados y todo eso me van a acompañar ustedes a comprar el material y también ustedes les pido nos acompañen para ir a tapar los baches de las calles ese es otro compromiso adicional estamos haciendo otro compromiso de modificar la ley de movilidad o sea la del transporte urbano para que aquellas personas que tengan capacidades diferentes y aquellos que estén en una situación sumamente precaria previo estudio socioeconómico se les pueda subsidiar una parte del pasaje urbano una parte del transporte público ese es un compromiso que asumo también de manera personal excelente Ariel bueno y por último una invitación a la ciudadanía del quinto distrito a votar por ti claro que sí fíjense que la gente es lo que importa más allá de partidos políticos fíjense en el mono fíjense en el candidato fíjense en la persona estoy decidido a responderles a ustedes ciudadanos ojalá me puedan dar la confianza hoy yo voy al frente estoy abriendo brecha de quienes sí podemos de quienes no traemos padrinos políticos y de quienes vamos iniciando y queremos hacer bien las cosas te pido consideres el 6 de junio vayas y salgas a votar te pido me ayudes con tu voto llévate a familia amigos vecinos comadre compadre vayan a votar crucen el logo del pan en las cuatro boletas porque voy a ser su diputado su diputado local que sí le va a responder vamos por el quinto distrito excelente muchísimas gracias Ariel Aguilar por recibirnos y pues estar en esta entrevista aquí en el programa Elección Es muchísimas gracias Eduardo a todo tu equipo de producción siguen Espacio Sinaloa en Elección Es 2021 muchísimas gracias continúen con la programación de Espacio Sinaloa mi nombre es Eduardo Castillos y en cámaras Oscar Romero gracias y y le景is de退